Hola, bienvenidos a una sesión más de Telegym con Bike Control. Mi nombre es Melcio Mauri y en estos momentos y hoy concretamente vamos a hacer la sesión Bike Control 01 DR creada por el instructor Dani Robert y espero que la disfrutes igual que lo voy a hacer yo. ¿De acuerdo? Venga, empezamos. Mirad, las posiciones que vamos a utilizar van a ser posición frontal, posición media y posición larga. Básicamente esta lo haremos cuando busquemos un pedaleo de pie. ¿De acuerdo? Venga, iniciamos este calentamiento con una intensidad muy cómoda. Acabamos de salir y por lo tanto tendremos un tiempo aproximadamente de casi 7 minutos para buscar esa progresión en el calentamiento de forma cómoda. Una vez terminemos ese calentamiento, empezará esa parte principal de la sesión. En esta sesión nos hemos preparado 3 bloques dentro de la parte principal. El primero de ellos de 8 minutos y medio. Recuperaremos un poco. El segundo bloque de 10 minutos y medio. Volvemos a recuperar. Y el tercero y último bloque de 10 minutos y 45 segundos. En cada uno de los bloques, si quieres, si tu objetivo es la mejora del rendimiento, podrás optar en buscar un trabajo anaeróbico. En la parte final ya te lo indicaré. Venga, iniciamos, buscamos ya el beat musical. Es un pedaleo alegre, simulamos un llano. Evidentemente puedes optar en un pedaleo más lento, ¿sí? Más cómodo. Descasamente, minuto 20 segundos. Y terminaremos el primer track que hemos utilizado para calentar la resistencia. Recuerda que tú la escoges, ¿sí? La cadencia de pedaleo, en la gran mayoría de la duración de la sesión, vamos a buscar seguir el beat musical. Y tú decidirás posteriormente la intensidad con más resistencia o con menos. Habrá momentos puntuales que podrás escoger en una cadencia algo más lenta, si quieres. Y, como siempre, sabes que dividimos grupos en una misma sesión, porque no todos tenéis el mismo objetivo. Por lo tanto, tendrás opciones de ir algo más cómodo, si tu objetivo es un mantenimiento físico, o acabas de iniciarte en la disciplina, o una intensidad más elevada, más exigente, si tu objetivo es una mejora del rendimiento. Muy bien, llegamos al final de este primer track. Vamos a disminuir un poquito la cadencia de pedaleo. Aumentamos algo la resistencia. Y cogemos una cadencia de 72 RPM. Y vamos a buscar incrementar un poquito más esa intensidad de esfuerzo. Entre el 65 y el 70% de tu máximo. La percepción de esfuerzo que debes presentir es de relativa comodidad. Venga, en largo. Escucha. Ven conmigo. Sigue de pie. Para, para sentarte. Bien, siéntate en medio. Y comprueba la resistencia. Recuerda, ¿eh? Relativa comodidad. Estás todavía en la fase del calentamiento. Seguimos. Venga. Prepárate. Nuevamente en largo. Lo tienes. Lo rotas. Vámonos. Arriba. Podemos empezar a romper, a sudar, como yo. Buena señal. Si no rompes a sudar aún, tampoco te preocupes. Es importante que notes ya un buen calentamiento. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Siéntate. En medio. ¿Cómo te sientes? ¿Notas ya ese pequeño aumento de intensidad? Solo si todavía no la notas. Vamos. Si quieres un poquito más de resistencia. Búscala. ¿Notas la sientes? Tres. Prepárate. Nuevamente en largo. Vámonos. Arriba. Arriba. Disfruta del calentamiento. Y más vas a disfrutar de la parte principal. Que se acerca. Muy bien. Siéntate. Siéntate. Vamos a cogerle el ritmo musical de este nuevo track. ¿Sí? Iniciamos primer bloque de la sesión. Lo haremos con una subida interválica. Carga. Carga. Lo sientes. Posiciona en largo. Y vámonos. Iniciamos. Primer trabajo interválico del día. Siente la subida. Es corto. No solo 29 segundos desde que lo hemos iniciado. Siente la dureza. ¿Notas? ¿La notas? ¿Notas que es más exigente? Atención. Siéntate. En medio. Quita resistencia. Recupérate. La subida suavizado. ¿Sí? Es menos exigente pero sigue subiendo. Aprovecha para secarte e hidratarte. Y nos preparamos. ¿Sí? Segundo intervalo. Es más largo. Casi un minuto. Prepárate. Porque en escasos segundos lo iniciamos. Busca la resistencia. La tienes. Posiciona en largo. Ven conmigo. Arriba. Vamos a exigirnos un poquito más en este intervalo. La intensidad tiene que aumentar un poquito. Vamos a buscar ese 80%. Ven conmigo. Venga, seguimos hasta arriba. Seguimos. Solo si tu objetivo es mejora de rendimiento, exígete un poquito más. Acércate a ese 85%. Ya empezamos con esas dos opciones. Solo 15 segundos más. Vamos. 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 Lo tienes. Muy bien. Siéntate. Quita resistencia. Recupérate. Muy bien. Recupérate un instante antes de secarte e hidratarte. Y prepárate porque este segundo track del primer bloque vamos a simular una subida progresiva. En total 2 minutos 45 segundos. Y a diferencia de la anterior subida, esta no habrá recuperación. Vamos a ir progresivamente a más. ¿Sí? Venga, prepárate. Porque iniciamos la subida en 10 segundos. Busca tu primer aumento, tu primera carga de 3. ¿Sí? La tienes en largo. Vamos arriba. En 10 segundos te sientas, pero no recuperas. Seguimos subiendo. Siéntate. Haga remedio. Y seguimos. Vamos. Un poquito más. Segunda carga. Siéntela. Mira la intensidad. No es muy exigente. 70% grupo A, 75% grupo B. Por lo tanto, es una subida no excesivamente dura. Y prepárate. Y prepárate. Solo si te es necesario, llega el último aumento. En 15 segundos. En 15 segundos lo tenemos aquí. Venga, búscalo si es necesario. Aumentalo. Posiciona en largo. Ven conmigo. 20 segundos. 20 segundos y terminamos la subida. Y atención porque iniciaremos en el siguiente track. Cambios de cadencia. Pedaleo alegre. Simulando un llano. Y pedaleo lento simulando una subida. ¿Sí? Siéntate. Quita resistencia. E iniciamos. El pedaleo alegre. Mírame. Seguimos el beat musical. Aprovecha. E hidrátate. Que viene una parte exigente de la sesión. Mira las intensidades. 85% grupo A. 95% grupo B. Exígete. Más resistencia. Y mantén esa cadencia alegre. Mira el perfil. Estamos en la parte de la bajada. Va a venir la subida. ¿Sí? Disminuimos cadencia. Coge la media cadencia. Simulamos subida. Busca tu resistencia. Búscala. Más exigente. Más dura. La tienes. La notas. Posiciona el largo. Vengan arriba conmigo. Seguimos de pie. Sigue, sigue. Nos vamos acercando a la cima. 25 segundos. Solo 10. Siéntate. Muy bien. Quita algo de resistencia y aumenta. Aumenta la cadencia. Volvemos a ese llano. Ey, exigente. Busca la resistencia justa para notar una intensidad. O dura o muy dura. Tú depende de tu objetivo. Parte final. Venga, sigue, sigue. Y terminaremos en un último puerto. Nos acercamos a él. Va a ser corto. Solo medio minuto. Disminuye la cadencia. Aumenta, aumenta, aumenta. Aumenta, aumenta. Busca la dureza del puerto final. La sientes. La notas. Venga, en largo. Vámonos. Vámonos. Terminamos, terminamos. Aguanta. Muy bien. Siéntate. Quita resistencia. Pedaleo alegre. De momento, fuera de ritmo musical. Recupérate, ¿sí? Cuando notes que físicamente has recuperado, la percepción de esfuerzo ya es menor. Es cuando puedes secarte, incorporarte si quieres, e hidratarte. Vámonos. Venga, vamos a hidratarnos. Muy importante. Sudamos. Y hay que reponer. Nos prepararemos porque vamos a hacer pequeños saltos para hacer la recuperación más activa. ¿Sí? Cuatro saltos de ocho en el primer estribillo. Nos preparamos. En diez segundos lo tenemos aquí. Aumenta solo un poquito. ¿Sí? Lo sientes para dominar. En medio. Mira al frente. Coge ritmo. Vámonos. Tres, dos, una. Sienta. Tres, dos, una. Vámonos. Sienta. Y vamos a por la última. Vámonos. Tres, dos, uno. Te sientas. Muy bien. Y recupera. Y recupera. Quita resistencia. Agarre medio. Y recuperamos. Nuevamente fuera de ritmo musical. En este track buscamos una recuperación. ¿Sí? Ya ves que la intensidad la marcamos al 70%. Y nos preparamos para el siguiente estribillo donde vamos nuevamente a buscar esos pequeños saltos que nos van a ayudar a que esa recuperación sea algo más activa. Vámonos. Prepárate. En 15 segundos. Cogemos nuevamente el ritmo musical. Cuando nos ponemos de pie en posición vertical, ¿eh? Pedaleo vertical. ¿Sí? Coge el ritmo. Aumenta un poquito. Solo para controlar. En medio. Vámonos. Arriba. Tres, dos, uno. Sienta. Vámonos. Sienta. Nos quedan dos. Vamos. Sienta. El último. Arriba. Y te sientas. Y muy bien. Disminuyes. Quita resistencia. Y nos recuperamos. Iniciamos. 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 If you think you'll win. Ha. Not fucking likely. I be taking shots. Yeah. Cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row. Run it up when they hype me. The following grows. They know how to ignite me. Call me CEO. I've been running shit right, C. And I ain't playing games I create my own lane Making pleasure out of pain Turning losses into gains I'm the boss, I'm making change I've been rocking this exchange Popping off and risking things Gonna make a fucking name I just wanna be famous But I don't want that cheap fame No, I'm not that vain I just wanna be greatness 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 Ain't no motherfucker in this What could do it like me? Open up your eyes and insert a little rising You don't have to love me You don't have to like me Got enough love in myself and my psyche You should have the same in your brain nightly If you wanna taste, bitch You can fucking try me If you wanna hate, bitch You know where to find me And if you go and hate this You can fucking bite me Okay, I'm going off every chance I get I don't really take a loss Well, I'll admit That's why I'll make it to the top Yeah, I commit And no, I'm never getting lost I get after it Investing in my own stock Cause it's faster than Any crypto hits go Let me spend Everything that you see Is something I invent And it's only a percent I'm gonna take shots If I miss all, forget it I'll take a fat loss Just to learn all that's in it I'm taking snapshots Learning how to fall and get it I'm getting back up Always stand tall Don't sweat it I never back up I don't miss a thing I'll regret it I'm always learning You could call me academic I'm always working Never been apathetic Fat energy is like a poison Needs a man A septic Ain't no motherfucker In this world Can do it like me Open up your eyes And insert a little fighting You don't have to love me You don't have to like me Got enough love In myself In my psyche You should entertain If you want to take You can fucking try me If you want to hate You know where to find me If you're going to hate You can fucking fight me Ain't no motherfucker In this world can do it like me Open up your eyes And insert a little rising You don't have to love And prepare Part final Last interval Descorta 10-22 seconds Of duration Only Let's go for it Aumenta Busca tu resistencia En largo Arriba Sigue, sigue Lo terminas En tres En dos En una Siéntate Quita resistencia Pedaleo libre Sécate Sécate Una vez hayas recuperado Hidrátate Buscamos la media cadencia Porque iniciamos Cambios de cadencia Lo iniciamos con una subida Si Aumenta Posiciona Y arriba Buscaremos una intensidad No muy exigente 70-75% Tu eliges Atención Primer cambio de cadencia Siéntate Agarre medio Quita resistencia Y progresivamente Aumenta cadencia Con control Fuera de ritmo musical Mírame Sigue Prepárate Lo frenaremos Frenalo Aumenta Buscamos nuevamente El ritmo Lento Media cadencia Pero exigente Duro Simulamos subida El largo Arriba El pedaleo a cadencia Con control Fuera de ritmo musical Si Si quieres más exigencia Aumenta resistencia Venga Venga Prepárate Anticípate Siéntate Agarre medio Quita resistencia Aumenta Sigue, sigue Y prepárate Para frenarlo De nuevo En tres En dos En una Frénalo Muy bien Aumenta nuevamente Más resistencia Simulamos subida Nuevamente Mira el perfil Ahí la tenemos Busca tu intensidad Posiciona Largo Y arriba Venga Que nos queda Solo un cambio De cadencia Atención 46 segundos De duración Nos anticiparemos Como siempre Siéntate Y aguanta Todavía Seguimos subiendo Repárate En diez Quita la resistencia Y aumentaremos la cadencia Vamos Ve quitando Menos Menos En medio Y aumenta Seguimos 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 Aguanta 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 Solo quince Aguanta Aguanta Lo terminas En tres En dos En una Frena Frena Muy bien Coge el ritmo musical Con el RPM A una media cadencia 75 RPM Porque simulamos Porque simulamos Una subida progresiva Tres minutos de duración Mira la intensidad Cuidado Que es exigente Cuatro tramos Aumenta el primero Lo notas Lo sientes Posiciona el largo ¿Sí? Vámonos arriba Recuerda que en la subida progresiva Lo recuperas Siéntate y mantén En medio Prepárate Siguiente aumento Carga Posiciona Y arriba Muy bien Siéntate En medio Y seguimos Importante Lo terminamos En el minuto 29.08 Fíjate lo que te queda Prácticamente Minuto y medio Y nos quedan Dos aumentos Dos Solo los harás Si necesitas Hacerlos Para llegar A tu objetivo Prepárate En 15 Tercer aumento Tercer tramo De esta subida Vamos a por él Venga Si es necesario Carga Posiciona Arriba Siéntate En medio Seguimos No quita resistencia Tramo final Últimos 40 Segundos Prepárate En 10 Último aumento Ven conmigo Cárgalo En largo Arriba Estás en la cima Muy bien Siéntate Quita resistencia Pedaleo libre Y recupera Así Como siempre Después de un esfuerzo Exigente Buscamos Recuperarnos Antes Físicamente Para O bien Incorporarnos Secarnos Hidratarnos Muy bien Si ya lo has conseguido Es el momento Hidratate Muy bien Mira Acelera un poquito Siguiendo el estribillo Del rey del pop Buscando ese pedaleo Un poquito más alegre Muy bien Lo frenamos un poquito Y fuera de ritmo musical Un poquito más lentos Nuevamente recuperamos Has terminado ya los dos primeros bloques Y nos queda Este último bloque Que tiene una duración de 10 minutos 45 segundos Esto está ya hecho Ya lo tenemos Vamos Prepárate así En agarre medio Acelera un poquito Muy bien Lo frenas Y fuera de ritmo musical Nuevamente algo más lentos Y atención Porque este tercer y último bloque Está compuesto de test tracks musicales Que vamos a buscar Una progresión en el esfuerzo En cada uno de estos tracks musicales Vamos a ir aumentando esa intensidad Hasta llegar A la parte más exigente En la última subida progresiva Donde ves la bandera Allí terminarás Por lo tanto Guárdate energía Para ese tramo final La necesitaremos Vamos a por el último aumento de cadencia Así Auméntalo Seguimos Seguimos En 10 segundos Lo terminas Muy bien Frenalo Sécate Hidrátate Porque iniciamos Primer track musical A ver Este último bloque Subida progresiva Intensidades 75% 80% Prepárate Porque vamos a iniciar El primer aumento La cadencia Y hemos buscado esa cadencia Lenta Auméntalo Venga Vamos a por ello Lo tienes De momento en posición sentado Busca tu intensidad Atención Vamos a tener solo dos aumentos El primero Ya estamos en ello Ya lo tienes Ya lo notas Ya lo sientes Atención Tenemos 4 minutos de duración En la subida ¿Sí? Venga En largo Mira al frente Arriba Seguimos de pie Recuerda las intensidades 75% Grupo A 80% Grupo B Tú eliges Prepara para sentarte Siéntate Siéntate En medio No quita resistencia Mantén Seguimos subiendo Atención porque se acerca El segundo aumento El segundo tramo de esta subida Más exigente que el primero Lo terminas en el minuto 36-47 Prepárate Aumentarás y te quedas sentado ¿Sí? Venga Ven conmigo Aumenta un poquito más Lo sientes Lo notas Mantente sentado Y prepárate que en medio minuto Haremos este último tramo En pedaleo de pie Nos queda un minuto Un minuto para la cima Prepárate Estos últimos 45 segundos Posiciona en largo Y nos vamos de pie 20 segundos Te dejaré una mini recuperación Muy poquito Porque iniciaremos subida Interválica Prepárate para sentarte Siéntate Recupera un poquito Solo un poquito Pedaleo libre Atención Coge el ritmo musical Hidrátate Rápido Iniciamos primer intervalo Sentado ¿Sí? Aumentalo Venga Dos aumentos tendrá este primer intervalo De una duración de 53 segundos Aguanta Aguanta aquí Míralo 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 en el perfil Hasta ese llanito Lo vamos a Disfrutar Segundo aumento Carga un poquito más En largo Arriba Mira la intensidad 80-85% Esto va creciendo En 10 segundos Recuperas Muy bien Siéntate En agarre medio Disminuye la dureza Quitamos resistencia Seguimos subiendo Pero es más cómoda Sigue Mira el llano Cada vez se va cortando más Y viene el siguiente intervalo Minuto 5 de duración En dos tramos Nuevamente el primero Aumentarás y te quedará sentado Segundo aumento Y nos vamos a ir de pie Prepárate Carga Y quédate Lo noto Lo notas tú Venga Si lo necesitas Un poquito más En largo Ven conmigo Solo 30 segundos En 10 Muy bien Siéntate Agarre medio Quita resistencia Quita Pedaleo libre Recupérate Un instante Un instante Un instante Sécate Hidrátate Porque mira la bandera Nos espera allí Allí terminaremos Esta sesión Venga Aumentalo Carga Quédate Quédate sentado Ya tenemos la primera carga Y prepárate Porque vamos a iniciar Un segundo aumento Y nos vamos a ir de pie Recuerda que esto es progresivo No hay descanso Hasta terminar la subida Hasta la bandera Carga Segundo aumento Lo tienes Posiciona Y arriba Venga conmigo Así Sígueme Prepárate En 15 Nos sentamos Mantendrás intensidad Siéntate En medio Seguimos Atención Nos quedan dos aumentos En la parte final Sigue, sigue Sigue de pie Perdón Sentado Sigue Sigue Nota la dureza De este track ¿Sí? Es el último El más exigente De este tercer Lo que Aumenta Ahí arriba Minuto 40 Y lo tenemos Siéntate Y mantén Mantén intensidad Llegamos Llegamos a la parte Más intensa Más dura Si tu objetivo Es La mejora De rendimiento Ey Voy a buscar Ese trabajo Anaeróbico Por encima Del 85% Vamos a por ello Carga Y quédate 45 segundos 45 segundos Lo tenemos Aumenta un poquito más Vamos arriba Tramo final Visualiza la cima Solo 15 Lo tenemos Siéntate Quita resistencia Pedaleo libre Well done Tengo Tengo Espíritilla Por encima Tengo Y Tengo Gracias por ver el video. 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 Vamos disminuyendo el pedaleo hasta dejar de dar pedales porque los estiramientos los vamos a hacer bajados de la bicicleta. Muy bien, hemos terminado ya la sesión y vamos a estirar de forma muy cómoda y con tranquilidad. Lo haremos empezando por la parte inferior con las piernas. Pondremos el pie en flex en la base de plástico de la bicicleta, paso al frente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.